¿Qué tal chiva hermanos? Bienvenidos sean a un nuevo video, regresamos con este vlog, la verdad va a ser bastante épico, esperado ya estamos a unas horitas o a una hora de salir de aquí de la casa para irme a la central camionera donde voy a esperar al señor Rocco para de ahí irnos rumbo a este viajesote que vamos a hacer a Canadá y aquí estamos completamente en vivo, tanto en Youtube como en Twitch, ahorita los va a saludar aquí la raza en el chat que la neta se están rifando, son las 2 de la mañana con 13 minutos y aquí todavía tenemos a 21 personas en Youtube y como a 4 personas en Twitch, pero la verdad que se la está rifando bastante chido ahorita voy a voltear la cámara para que saluden en el chat ahí están toda la gente, a ver raza, empiecen a saludar en el chat que aquí están saliendo ahí los voy acercando, Jesús Moya, Chica Trans, José Luis RM, Julio ahora sí que ahí están todos, Cristo López, Peteto, saludos para el vlog ahí está, ahí está toda esa racita, ahorita volvemos, vamos con los de Twitch aquí está Arturo Palomo y Gallitos Toys saludos mi pitufox, ahí andamos, miren, aquí andamos con el OBS abierto y haciendo absolutamente todo aquí, saludos cabrones, ya apareció Arturo Palomo y aquí están todos, saludos Jorge López, saludos toda la racita aquí anda al pendiente del en vivo y de este vlog que vamos a hacer para todos ustedes, pues que les vaya muy bien saludos a Rocco, muchísimas gracias hermano y pues bueno, como ven, aquí está la raza toda loca 2.15 de la mañana, pero me están haciendo un parotote para no dormirme y para hacer absolutamente todo y bueno, ya estando allá en la central les grabo y también yo creo que les voy a grabar saliendo de la casa cuando pase el Uber y ojalá pase rápido y que me tome un viaje porque ya saben que vivimos en barrio tranquilo y no vaya haciendo que no nos quiera llevar entonces, sin más preámbulo los veo en un ratillo más ya estamos aquí en la central señores a punto de partir a Puerto Vallarta listos para esta gran aventura bueno señores, ya nos encontramos aquí en la terminal de Zapopan no pude grabar cuando me subí pero aquí ya está el señor Rocco ya, al fin nos topamos señor, emocionado por lo que se viene o no? fíjate que de por sí, a mí obviamente me emocionan mucho los viajes y la neta ahora que vamos a ir los dos me emociona más porque ustedes gente que están viendo el video no lo saben pero yo creo que 2016, 17 no, no sé qué era 17, 18 fue que las primeras veces que empezamos a viajar que fuimos a Aguascalientes y que Ciudad de México y todo ese rollo y 2019 creo que fue la primera vez que íbamos a ir a un viaje internacional no se hizo y así entonces ahora 2024 ya se va a hacer un viaje internacional y para ver a Chivas entonces eso me emociona bastante que vayamos ahora sí todos exacto señores entonces ya cuando lleguemos yo creo que a Puerto Vallarta le seguimos grabando porque se viene un viajecito de mínimo 4 horas y media señores pues ya nos encontramos en el aeropuerto de Puerto Vallarta y aquí tenemos un troncazo señor ya estamos absolutamente a unas horitas de partir a nuestro destino final sí, es lo bueno que llegamos temprano ¿no? para esta primera parte de vuelo son ahorita como las 10 ¿no? creo que son aquí sí, las 10 sí, las 10 nuestro vuelo, pues el primer vuelo sale a las 2 entonces llegamos muy bien o sea, 4 horas antes llegamos muy, muy, muy bien y es lo bueno porque teníamos miedo de eso ¿no? de no llegar o algo pero ya estamos aquí llegamos a barrer señores la verdad que estoy ilusionado de poder arrancar esto al fin como lo dijo este güey desde un principio después de tantos años de intentos yo de salir del país al fin se nos hace salir juntos y bueno, a esperar a ver qué sucede y te van a deportar llegando y a esperar a ver qué sucede entonces ya estamos listos yo creo que ahorita estamos aquí probablemente valiendo madre en el sol pero yo creo que ahorita nos metemos a ver qué hay aquí dentro del aeropuerto ya vamos a abordar señores ya estamos aquí en el gusanito y listos listos para el primer vuelo de aquí de Vallarta a Ciudad de México y ya después a Toronto acabamos de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México el Benito Juárez ya vamos para nuestra conexión son las 3.50 bueno, pues a falta de un Carl Junior que no ha habido en todo el camino bueno, nomás había en Puerto Vallarta pero estaba fuera no lo podías meter ahí está ese gato pues bueno dos doguitos sí, así yo los preparo guácala la la verdura así que estamos bien con esto mínimo para aguantar de aquí hasta que lleguemos a la noche ya vamos al último vuelo señores ahora sí este es el definitivo este es el que nos lleva a Toronto último vuelo ha sido un día de viaje desde la madrugada pero ya estamos listos listos y se empieza a sentir esa vibra a esta pequeña parte de mi vida le llamo felicidad ¿por qué? porque ya nos trajeron comidita esta madre ensaladita un tipo pan no sé qué sea brownie cacahuates y la coquita y viendo respectivamente la película de gran turismo 10 de 10 se cumplió la meta señores ya estamos dentro de Toronto ya pudimos pasar y ya estamos aquí todos y ahorita vamos a tomar Uber y listo señores se cumplió ¡Gracias! y bueno señores como ya pudieron ver en algunos videos ya estamos aquí en Toronto al fin ya estamos aquí en la calle la verdad que está siendo bastante bastante frío y como bien lo dijo Rocco no estamos con la ropa adecuada nos pasó algo bien extraño lo cuento rápido si lo quieren ver toda la historia está en el canal de este señor pero sencillo nos quisieron estafar saliendo del aeropuerto en un taxi entonces nos habían dicho un precio por todos y al final resultaba ser que ese precio que eran 66 dólares era por cada persona y la neta lo bueno que no pasó mayores señores sus primeras impresiones después de todo este rollo que se armó ya estando aquí en Toronto mira para mí Toronto es un o Canadá es un país que le tengo como cariño porque es el país al que más veces yo he ido en mi vida ya lo he contado muchas veces mi mamá vivió aquí en Canadá muchos años entonces yo vine muchas veces entonces es un país en el que pues lo conozco pues mucho ¿no? y siento como que viniera a ver a mi mamá bueno eso no lo dije porque es algo así como medio personal pero me sentí así como de verga o sea porque bueno lo cuento rápido mi mamá falleció entonces es como si la estuviera visitando mi mamá muchos años yo no le bueno ya me estoy metiendo mucho en rollo el chiste es de que sentí chido pues pero este cabrón nos amargó pero bueno así es la aventura ahorita nos emputamos y mañana pasado la siguiente semana vamos a estar bueno me sentaron entonces parte de parte de entonces pues ya nos despedimos aquí cerramos el video ahora sí que denle apoyo porque la verdad que van a ser días arrancamos fuerte porque se suscriban arrancamos fuerte denle apoyo a todos los videos tanto al del canal de ese señor como al mío y bueno pues ya estamos aquí ya hay que meternos porque la verdad que sí está siendo chingo frío bastante bastante no y no está siendo mucho yo pensé que iba a estar haciendo más pero traemos la ropa de Ecuador exactamente entonces sí se siente medio fresco no medio fresco y medio entonces muchísimas gracias por apoyar el canal y nos vemos en un próximo video aquí suscríbanse tanto a mi canal como el de este señor y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video